Anunció la creación de Banda El Salvador, la apuesta musical más grande en la historia de nuestro país. En febrero de 2023, el Ministerio de Cultura, convocó a participar en el proceso de audiciones para formar parte de Banda El Salvador. Tras meses de ensayos, Banda El Salvador ha presentado conciertos en importantes espacios culturales, como el desfile de Año Nuevo en el Centro Histórico de San Salvador, el cual se realiza cada primero de enero en la Linaes. En la renovada plaza de El Salvador del Mundo, Dos, viento madera, conformada por saxofones en sus cuatro diferentes tipos. Saxofón soprano, saxofón alto, saxofón tenor y saxofón...